¡Suscríbete al canal! 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 Os ven por culo La música triste Porque aquí existían Los finales trágicos ¿Qué son los finales trágicos? Ojoño En ese caso, por ejemplo Una persona Que falleció De una manera no muy bonita No Porque la he hecho rápido Como la hueá, ¿verdad? Mejor Porque el móvil se me ha vuelto loco Y he dicho, mirad Está abogadísima El móvil se me ha vuelto loco Se ha subido Se me ha cerrado Instagram Y he dicho Confiaré Pero veo que no tendría que haber confiado Me encanta porque Porque Estelian lo sabía No lo ha dicho Aquí hay Hola, peña Bueno, pero El link está, ¿no? Pues ya está Hola Monje meditando en el jardín Zen de Ingleton Parece muy solo ¿Qué es lo que se me ha vuelto? ¡No! ¡Ayuda, ayuda! ¡Aquí! Con nada Hay un tremendo motito Me lleva Al brum brum Vámonos ¿Esto qué es? Que no me deja Soltar ¿Cómo lo hago? ¿No me deja soltarlo? Mira, toma por culo Te den por culo Adiós Que sí, que sí Ah, vale Lo tengo encima Yo estoy rayado, ¿sabes? Porque como lo has dicho En plan, cabrón A ver, ha visado No ¡No! 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 ¡A la mierda! ¡Fuera! ¡Tengo! Se escucha muy... Hay que decir que para ser un juego del año de... La Pepa... ¡Ay, una katanita! ¡Jolene por culo cuchillo! ¡Tengo una katana! Parece que han venido unos amiguitos ¡No! 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 machote al machote, solo con armas de fuego mata tantos zombies como puedas no no me han escupido ¿Qué vio? Buenaaa Vale, con la F Valdrá 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 Son zombies alpaca Temas, más o menos Valdrá 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 Tío, es que matar zombies en cualquier Red Rising, bueno, en cualquiera no, en cualquiera que no tuviese temporizador, súper divertido, tío, o sea, porque la clave de este juego la verdad es, sentirte libre. Bueno, en el 2 todavía tienes un aquel, o sea, yo me refiero al 1. En el 2 la puta, estabas todo el rato a contrarreloj porque tenías que encontrar hombres. Espero que sirva para que la gente se ponga a salvo. Bueno, es hora de irse de aquí, ahora que aún puedo. Y tú también deberías. Hey, puedes venir conmigo si quieres. Vale, pero no pienses que tienes posibilidades. No me van los tíos, ¿vale? Eres una megaestrella. Vale, y ahora hay taquillas. O sea, la gracia de este juego es que era pasártelo guay a muerte. Que querías ir, eh... Toma. No, coño. Eres muy generoso. Dale. Esto es lo que le tienes que dar. Se mira. Oh, genial. Taquilla. 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 Ni nada. Tampoco o mala. Te va a ocupar. ¿Y si tu puedes cerrar? No. Andochいます. Lo que sí que voy a hacer Es pillar Todos los rifles Ahora Para hacer ¿Qué misión era? Una de estas Creo que era esta Sí, era esa Sí, la cosa es que De las taquillas Tú puedes pillar Pon un poco los trenes, ¿vale? ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¿Cómo se subía ahí? Eh... Creo que por detrás Por aquí es posible Estamos bien jodidos Sí, por aquí ¡Mierda! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Mierda! ¡Uf! Necesito un arma Bueno, sí intento. Oh, una motosierra. También me vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso ha masacrado mi felicidad. Yo debo masacrar también. Aquel que irrumpe en mi jardín de paz debe morir. Oh, Dios. Has sido tú. Solo buscaban un lugar seguro. No debiste matarles. ¡Parecerás como los demás! 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 ¡A la mierda! ¡Jobre tú! ¡Dios, no! ¡Ay, Dios! ¡Señor! ¡Ríndete! ¡Señor! ¡¿Quieres matarlo?! ¡Lo siento, Ana! ¡Pero creo que la vas a tiñar! ¡Pero ha sido de gran ayuda! ¡Dí adiós! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! Me despido. Mi mujer me deja por un vendedor de neveras. Mis hijos son unos niñatos malcriados. ¿Y ahora esto? ¿Un maldito ataque zombie? ¿Bromeas? ¿Qué te den? ¡Pedazo de mierda! ¡Ah! ¡Espera! ¡Oh, Dios! Ahora también te voy a decir, menuda fuerte tiene, o sea, menuda fuerza tenía el hijo de puta para arrancarse la cabeza de cuajo. Bueno, ya por tradición. ¿He subido de nivel? Subió dos niveles. En este juego me gustaba mucho hacerla así, en orden. Vale. Vale.